En el alma llevaba un pensamiento, una duda, un pesar Tan grandes como el ancho firmamento, tan hondos como el mar Tan hondos como el mar, tan hondos como el mar En el alma llevaba un pensamiento, una duda, un pesar Tan grandes como el ancho firmamento, tan hondos como el mar Tan hondos como el mar, tan hondos como el mar De su alma, en lo más árido y profundo, fresca brotó De súbito una rosa Como brota una fuente en el desierto O un lirio entre las grietas de una roca Cuando en las nubes hay tormenta Suele también haberla en su pecho Cuando en las nubes hay tormenta Suele también haberla en su pecho Mas nunca hay calma en él Aun cuando la calma reina en tierra y cielo Porque es entonces cuando torvos Cual nunca riñen sus pensamientos Mas nunca hay calma en él Aun cuando la calma reina en tierra y cielo Porque es entonces cuando torvos Cual nunca riñen sus pensamientos Busca y anhela el sosiego Mas quien le sosegará Con lo que sueña despierto Dormido vuelve a soñar Que hoy como ayer y mañana Cual hoy en su eterno afán De hallar el bien que ambiciona Cuando solo encuentra el mal Siempre a soñar condenado Nunca puede sosegar Nunca puede sosegar